El programa ampliado de inmunización recomienda asistir en la fecha indicada para recibir la segunda dosis, de lo contrario perderán la vacuna. Doña Julia, por falta de información y descuido, demoró más de tres semanas para reclamar la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. El 6 de junio me he vacunado y el segundo me tocaba el 27. ¿Al 30 días? Ajá, sí, a los 27 días. ¿Qué mañana, doña Julia? Entonces, ahora estoy buscando, no sé si me quedaré con una sola, ya no sé ni qué hacer ahora. La responsable del programa ampliado de inmunización, Peggy Bañez, explicó que en este tipo de casos es inminente la pérdida de la dosis, por no asistir en la fecha indicada en el carnet de vacunación. Hay gente que está viniendo, no es hoy día, todos los días creo que vienen después de dos meses, tres meses queriendo recibir su vacuna de Sinopharm. Y ustedes saben que nosotros, los que no han venido, lo hemos tenido que reutilizar como primera dosis. Remarcó que cada frasco tiene un número determinado de dosis que no pueden volver a ser congeladas.